Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. El pasado 22 de julio, Eric del Castillo cumplió 90 años de edad. Debido a esta ocasión, días antes recibió un emotivo homenaje sorpresa, además de una gran fiesta. El evento fue organizado por su hija Verónica del Castillo en el centro libanés de la CDMX. En este día tan importante, estuvo acompañado por su esposa Keh Chuelo y su hija Keh del Castillo, quien también llegó de sorpresa. Entre los invitados destacó la presencia de Maribel Guardia, Eduardo Yañez, Araceli Arámbula, Jorge Ortiz de Pinedo, Joss Gutiérrez, Emanuel Palomares, Roxana Castellanos y Roxana Chávez. La escultora Delia González creó una escultura inspirada en la personalidad del histrión en plata, y la sonora santanera de Arturo Ortiz y Antonio Méndez amenizó el evento. ¿Eric del Castillo ya piensa en el retiro? Tras recibir un homenaje, el actor Eric del Castillo fue entrevistado por las cámaras de Hoy, donde confesó que se encuentra listo para su posible retiro de la pantalla chica. Actualmente, Eric del Castillo participa en la telenovela Mi amor sin tiempo, donde interpreta a Álvaro. A pesar de sus 90 años, el actor sigue trabajando, pero admitió que ya está listo para dejar la televisión. El actor reflexionó sobre su vida y su futuro. El actor no dejó claro si este será su último proyecto. Sin embargo, existe la posibilidad de que Don Eric se retire al lado de su esposa, después de haber trabajado tantos años. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.